¡Hey! Saludos, espero que se encuentren muy bien este lunes 15 de junio del 2020. Los que somos maestros estamos a punto de salir de vacaciones porque hemos estado trabajando mucho en este confinamiento. Se nos juntó el trabajo porque al ser la primera vez que trabajamos en línea, no teníamos unas estrategias que nos facilitaran el trabajo. Y se nos juntó más ahora con el fin de ciclo que hay que estar entregando calificaciones, informes y etcétera, pues se aglutina. Pero pues la mayoría espero que al día de hoy ya hayan terminado como yo, que ya terminé de enviar el último informe que nos pidieron en mi centro de trabajo. Y pues bueno, antes de empezar con este video de lleno, me gustaría pedirte por favor que te suscribas. Me gustaría llegar a 15 mil suscriptores, estoy a 800 suscriptores de lograrlo y sé que con tu ayuda lo puedo lograr. Sigo con esta información acerca de la beca comisión porque algunos de ustedes me han preguntado si pueden participar. Y en el video anterior no especifique hacia quienes estaba dirigida esta convocatoria. Así que hoy de eso se va a tratar este video y vamos a leer una parte de la convocatoria que nos faltó leer en el video pasado que hice sobre este tema de la beca comisión. Y bueno, empezamos. Donde dice quienes pueden participar en la beca comisión viene en el artículo 11 de estos lineamientos generales de beca comisión para educación básica ciclo escolar 2021. El cual te voy a dejar un link para que lo descargues acá abajo en la descripción. No se te olvide suscribirte, darle like, comentar y compartir en tus redes sociales. Artículo 11. El programa de estudios de la especialidad maestría o doctorado por el que se otorgue el reconocimiento beca comisión debe guardar relación directa con la función educativa que desempeña el personal docente. O sea, si eres maestro, pues se tiene que relacionar con tu materia o con la docencia. No puede ser como yo, por ejemplo, maestro de español y estudiar una maestría en matemáticas o una maestría en diseño de interiores, ¿verdad? Tiene que ser relacionada con la materia o con la docencia. Entonces, debe tener función educativa que desempeñe el personal docente. Fíjense, los que pueden participar en beca comisión. Nada más pueden participar los docentes, los técnicos docentes, asesoría técnico, pedagógica, dirección o supervisión. Obviamente también la subdirección, ¿verdad? Porque miren, acá en los comentarios de YouTube me preguntaron Concepción Lázaro Córdoba, así como están viendo ahorita en pantalla. Me preguntó que si era auxiliar, administrativo, podía participar. Y según lo que yo estoy observando acá en la convocatoria, Concepción no podría participar porque tiene que ser maestro, técnico, docente, ATP, subdirector, director o supervisor. Esto lo dice en el artículo 11. Bueno, vamos a leer el artículo 10. Dice, el reconocimiento, beca comisión, dará lugar a una licencia con goce de sueldo para realizar estudios de especialidad, maestría o doctorado. Fíjense bien, yo en el video pasado les había dicho que nada más era para maestría o doctorado. Pero aquí en el artículo 10 nos dice que también puede ser una especialidad en instituciones de educación superior nacionales o extranjeras. O sea, puede estudiar tanto en México como en cualquier otro país. Al personal que cuente con categoría, aquí vuelve a repetir quiénes son los que pueden participar. Al que cuente con categoría docente, técnico docente, ATP, subdirector, director o supervisor en educación básica. Entonces, bueno, pues todos los que no desempeñen esta función quedarían fuera de esta convocatoria. Artículo 12. Dice, por su grado académico, el reconocimiento de beca comisión se clasifica en especialidad, es con el que se reconoce a profesionales con nivel de licenciatura para realizar estudios de especialización de conocimientos o de una técnica determinada en alguna institución de educación superior nacional o extranjera. Maestría, es con el que se reconoce a profesionales con nivel de licenciatura para realizar estudios de maestría en alguna institución de educación superior nacional o extranjera. Doctorado, es con el que se reconoce a profesionales con nivel de maestría para realizar estudios de nivel doctorado en alguna institución de educación superior nacional o extranjera. Y así estaríamos pasando al artículo 13, en el que se dice que la duración máxima autorizada para el reconocimiento beca comisión será de un año para la especialización, dos años para maestría y tres para doctorado. Uno para especialidad, dos para maestría y tres para doctorado, conforme a los ciclos o periodos escolares determinados en los planes de estudio autorizados por la institución de educación superior semestre, cuatrimestre o trimestre. Artículo 14. El reconocimiento beca comisión se clasifica en los siguientes tipos de licencia con goce de sueldo. A. Inicial. Es el reconocimiento beca comisión que se otorga por primera vez derivado del proceso de selección conforme a los ciclos o periodos escolares autorizados por la institución de educación superior en donde se realiza el posgrado semestre, cuatrimestre o trimestre. O. También inciso B. Puede ser una prórroga. La prórroga es el reconocimiento beca comisión que se otorga para continuar con los estudios conforme a los ciclos o periodos escolares autorizados por la institución de educación superior en donde se realiza el posgrado semestre, cuatrimestre o trimestre. Los plazos de la licencia con goce de sueldo otorgadas en ningún caso deberán exceder la duración máxima establecida según el artículo 72 de la ley. Artículo 75. Para la obtención del título o grado para lo que se le otorgó el reconocimiento beca comisión, el becario tendrá un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la fecha en que termine el último periodo escolar, semestre, cuatrimestre o trimestre, conforme a los planes de estudios respectivos en caso de no obtener el título o grado quedará inhabilitado para recibir otro reconocimiento de beca comisión. Artículo 16. El personal a quien se le otorgue el reconocimiento beca comisión adquiere el compromiso ante la autoridad educativa de la entidad federativa de que al término o cancelación del mismo se reincorporará de inmediato al servicio público educativo y a la función que corresponde a su categoría y deberá elaborar cuando menos por un tiempo igual al de la duración de los estudios realizados. Artículo 16. Bueno, antes con las reformas anteriores, incluso antes que la reforma de Peña Nieto, estudiar una maestría o doctorado prácticamente significaba un ascenso o una promoción vertical porque más o menos lograbas hasta 300 puntos escalafonarios con una maestría y el que se acercara a los 2000 puntos prácticamente conseguía una subdirección o una dirección. Así un subdirector que yo tuve en una de las escuelas en donde di clases se fue de beca comisión y ya no regresó a grupo, ya regresó como subdirector. Pero bueno, ahorita los tiempos han cambiado y si bien tener una maestría o un posgrado representa tener más puntos en los elementos multifactoriales, pues esto no te asegura que tengas una promoción vertical, sobre todo todos los candados que hay en las convocatorias. Y bueno, continuamos leyendo este artículo 16 en esta página que sigue, que es la página 11, dice El personal que realice funciones de asesoría técnico o pedagógica con el incentivo que le fue asignado de manera permanente, que sea objeto de reconocimiento o beca comisión al término de este, deberá regresar a realizar las funciones de asesoría técnico o pedagógica cuando menos por un tiempo igual al de la duración de los estudios realizados. Bueno, aquí está poniendo un candado, pues, de que tienes que realizar, que no es como antes, que era prácticamente un ascenso automático. Y bueno, el personal que realiza funciones de ATP de manera temporal, que sea objeto de reconocimiento o beca comisión, al término de este deberá regresar a realizar la función docente propia de su categoría, cuando menos por un tiempo igual al de la duración de los estudios realizados. Y bueno, esto me han estado preguntando, ¿verdad? También fue una de las preguntas que me hicieron en el canal de YouTube. Los ATP regresan a ser ATP después de la beca comisión y los ATP temporales o por reconocimiento regresan al grupo, ¿verdad? Los ATP temporales regresan al grupo y no regresan como ATP. Bueno, esto solo en caso de incumplir, ¿verdad? Y luego ya vienen los elementos multifactoriales que ya revisamos en el video anterior. Si tú quieres ver este video, pues, búscalo aquí en mi canal de YouTube. Bueno, ahora nos vamos, pues, a las preguntas que me han estado realizando en mi canal de YouTube. José Torres dice, maestro, ¿entran los maestros de contrato que llevan tres años de servicio? En la convocatoria dice que los maestros de contrato solamente pueden participar en beca comisión si al maestro que, más bien el lugar que están ocupando no tiene dueño. Ahí lo dice en la convocatoria. Erika Guadalupe dice, profe, ¿me podría compartir el simulador completo? Muchas gracias. A ver, los que quieran simuladores, no se les olvide que me pueden contactar acá en mi página de Facebook que se llama Mejora Continua Educativa. Aquí me pueden dejar un mensaje tipo inbox y aquí estoy respondiendo todo lo referente a los simuladores. Mejora Continua Educativa no se les olvide. Y bueno, nos regresamos a seguir contestando preguntas. Ahora soy ATP por reconocimiento. Al terminar mi comisión, ¿puedo participar? Bueno, si de eso ya lo dije en este video. Tú puedes participar incluso aunque no se termine tu comisión. También puedes participar al terminar tu comisión. Pero, por lo que entiendo, regresarías a Grupo. Yo soy auxiliar administrativo. ¿Puedo participar? Bueno, los auxiliares administrativos desafortunadamente no pueden participar. Estaría bien que ellos también les dieran beca comisión para prepararse en sus funciones. 15 años de maestro de servicio. Me dijo Elec de Glassled. Sí, él sí aplica fácil. Ojalá y si le interesa, ojalá y la consiga. Muchas gracias por su contribución. Gracias a ti, Alan Ricardo Aquino Trinidad. Roxana Sanabria F. Por los mexicanos. Bueno, a partir de aquí ya había leído los comentarios. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Suscríbete, pero sobre todo suscríbete porque quiero llegar a 15 mil suscriptores. Y yo sé que con tu ayuda lo puedo lograr. Comenta o pregunta cualquier cosa. Nos vemos en futuros videos. Hasta luego. Bye.